¡Listos familia! ¡Ya vamos! ¡Nos lo vamos a pasar de maravilla! ¡Hola! ¡Hola Peter! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Hola Quagmire! Me llevo a mi familia de vacaciones ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Espera un segundo! Voy atrás de un panzón que conduce muy lento ¡A ver idiota! ¡Muévete! ¡Espera Quagmire! ¡Un imbécil atrás! ¡Me está pitando! ¡Ah! ¡Deberías mostrarle el dedo! ¡Espera! ¡Un panzón me mostró el dedo! ¡Púdrate tarado! ¡Espera Quagmire! ¡Le voy a partir la cara a este idiota! ¡Sí! ¡Yo se la voy a partir a este! ¡Oye! ¡Te llamo después de la pelea! ¡Sí! ¡Yo a ti! ¡Suerte en la tuya! ¡Suerte en la tuya!